Combinar la música en vivo y el humor en espectáculos gratuitos para la comunidad, solo cancelándose el valor de la entrada al casino de juegos, es la apuesta permanente del Dreams y que ha tenido una amplia respuesta. Este miércoles estará en el escenario Tito Beltrán, magallánico, tenor nacional. Y durante mayo habrá artistas que han marcado a generaciones con su música y calidad, y otros que han destacado en el último tiempo. Vienen algunos íconos de la música latinoamericana, chilena, como Cecilia y Giacomo Monti, y en humor tenemos una cartelera muy fuerte con Jorge Alís, Paya Hop, Fusión Humor, El Rolo y Centella, Mauricio Flores, así que es una cartelera muy potente la que vamos a tener en mayo, así que invitamos a todos a asistir. También tenemos actividades para la Semana de la Mujer, en fin. Así que estamos muy contentos por tener esta cartelera en el mes de mayo que nos va a atraer a muchos asistentes a nuestro escenario en el Lucky Seven, que está, como todos saben, dentro del casino de juegos. Y lo más importante es que son shows gratuitos, porque solamente acceden con el pago de la entrada al casino. Además, el casino desarrollará toda una programación especial para resaltar el Día de la Madre. Y el jueves 29 destaca la participación del humorista Bombofica de exitosa carrera artística.